Quedan 30 segundos, el nuevo rival cayó en el área y el árbitro se lleva la mano al auricular. ¡Te tienes que irte a la basco! Sin embargo, tenés una esperanza. No puede ser que el fútbol se vio antes de acostarme con una vez. Luego de esto Freire presenta... Coqueto es el árbitro. Décimo tercera temporada. Ejaculación precoz, propagandística. Coqueto es el árbitro. ¿Para qué? Porque para perderle un niño en la vida. Yo soy del frente amplio. ¿Juntos seguiremos? Volvieron las carteras. ¿Y acá dónde puedo estar más cansado? ¿Y Nacional hizo algo en ese momento? ¿Eh? Porque son una mierda. Gracias. Mamita Peñarol, ¿no? ¡Eres marrucas! ¡Los clavaron! En pecado de hacer las cosas bien. Gracias. Es para nosotros un auténtico placer que nos da la vida en las postrimerías de la misma. Recibir a uno de los hombres más coherentes que ha parido a la política en los últimos tiempos. Podremos estar de acuerdo o no, pero la coherencia es una de las armas que lo adorna, por decirlo de alguna manera. Polémico, simpático, algo alocado, ¿por qué no decirlo? Son adjetivos que definen a un hombre que no dice Gregorio Elzo Pérez. Hoy, en esta nueva ciclotimia de Espertina, lo recibimos a él, a Gustavo Salle Lorier. Fuente. ¡Vamos, Salle! ¿Sensaciones? Bueno, muchísimas gracias. Bien. La verdad que un gusto estar en este estudio. Muy bien. Le voy a contar la dinámica, porque acá siempre buscamos el cambio, como usted, que es un nombre muy dinámico. Tengo seis sobres, en este caso se los muestro a la cámara número tres. Ahí veo, usted los puede... ¿Puedo abrirlo cual abanico? Exactamente. Ya lo estoy haciendo igual. La secretaria, muy bueno. Que está ahí, exactamente, por fin encontró su lugar. Identificados con rostros de integrantes del Jet Set Bernáculo. Ahí los tiene. No los habla, pero los puede ver. No, no, por supuesto, pero déjeme ver quién. Cada uno corresponde a un eje temático. Sí, sí, sí. Conteniendo diez preguntas sobre el mismo. Usted va a elegir el que usted quiera. Sí, correcto. Y vamos a responder, y una vez que termina, pasamos a otro. Ay, ay, ay. ¿Por qué eligió este? ¿Le puede decir quién es la persona que está? Daniel Martínez. Ex-candidato a la presidencia por el Frente Amplio en las elecciones que perdió el Frente Amplio. Ajá. Con los multicolores. Y porque evidentemente está relacionado, pienso, el cuestionario, con temas relativos al Frente Amplio. Y como ustedes saben, yo fui fundador en las bases del Frente Amplio. Y voy a explicar por qué digo fundador en las bases. Se está adelantando. Sí, pero no importa. Pero lo va a ser igual. Soy percoz, soy percoz. Una guiñada. Guiño, guiño. Porque por ahí se ha dicho, ¿cómo va a ser fundador si tenía 13 años? ¿Cómo va a ser fundador si tenía 13 años? Claro, por supuesto, fundador en las bases. Porque ¿cómo surgió el Frente Amplio? ¿Usted que es viejo? Yo en ese momento estaba en otras filas. Ah, bueno, correcto. Surgió con acuerdos cupulares, sin lugar a ninguna duda, y ahí estuvo la esencia. Pero también fue un fenómeno sociológico muy especial. Surgieron las bases concomitantemente. Surgían los comités de base de forma espontánea, como hongos después de la lluvia. Y yo, junto con mi hermano fallecido, y algunos amigos como Boyce, Campodónico, Martínez, el viejo Rodela del Partido Comunista. ¿Conoce Rodela? Sí, mejor que sí. El viejo Rodela. El viejo Rodela, me estoy refiriendo a un ex militante, que ya era viejo cuando lo creamos, que vivía en Bel y Tacuabé. Sallago, ¿no? Sallago, claro. Yo soy de Sallago. Claro. Bel, cerca de la gran superficie. Ajá. Correcto. Que antes ya era la Philips. Y ahí fundamos el comité de base Paz para Todos. De paz tenía poco, pero bueno, era para todos. Muy bien. Bueno, igual se equivocó, porque no hay ningún vínculo directo entre la imagen del sobro y el contenido del mismo. De hecho... Me engañaron. Me engañaron. De hecho, puede dejar igual la cortina de fondo. Vamos al eje temático fútbol y cultura, se denomina. Y le voy a pedir a... De medio a medio. A Ale, sigue estando Ale del otro lado. Le voy a pedir la foto B1. B1. Que es una foto de Salle jugando acá, en esta... La puede ver de ahí. Ahí está. Ya la vamos a ponchar. En la foto B1 podemos ver, o podremos ver, en acción futbolística, gentileza de Richard Galeano y Undertek Media. A usted... A usted tiene un espacio semanal ahí en Undertek Media, ¿no? Hoy a las 5 estoy. No me lo pierdo. La pregunta es, ¿usted siempre juega el fútbol de traje? No, negativo. El tema es que el sistema es, si te anotás y no vas, te sancionan. Entonces, yo salía del programa y no tuve a bien poner el bolso. Entonces concurrí de la misma forma, con la misma indumentaria que estaba en la televisión. Una indumentaria formal como la que tengo ahora. Entonces me presenté y a efectos de no ser sancionado... Se presentó como estaba. Me presenté como estaba, oficié de arquero en unos minutos. Tenemos imágenes conmovedoras de ello. Gracias al testimonio audiovisual de Richard Galeano, repito, y Undertek Media, podemos ver la jugada clave del partido. En la cual usted recibe un pelotazo en las proximidades de la zona genital, pero lejos de tirarse al piso y reclamar el ingreso de la sanidad, sigue la jugada demostrando que tiene nociones de puesto. Termina en gol la jugada, pero lo dio todo. Podemos ver el foto-video número 2. Ya está a punto de salir, ¿eh? Ya está por salir, donde ahí vemos la jugada. Sale y golpea la zona genital. Sigue la misma, pero mire que hay como buenas sinergias físicas, digamos, en su... Es un buen marcador con reflejo. Ah, yo creo que sí, ¿eh? Lo tenemos. Ah, cubrió bien el arco igual, ¿eh? La pregunta es, ¿ve un paralelismo entre el fútbol y la vida en el entendido de que usted hace todo por lograr sus objetivos políticos, aún sabiendo que alcanzarlos es casi una utopía? Absolutamente. Absolutamente. ¿Cree en el fútbol como... Mi vida, en las distintas áreas existenciales, tiene la misma característica que la que demuestro, evidencio, exteriorizo en mi conducta política. Tiene, pregunta número 3, ¿tiene alguna anécdota o recuerdo vinculado a su época de hincha? Porque imagino que habrá sido hincha en algún momento. Yo siempre fui un individuo confrontativo, vivía a unos metros de la cancha de Racing, mi hermano fue dentista de Racing, mi padre se presentó como vocal en las elecciones de Racing de 1965 con Pérez Scrimini. Y teóricamente yo debería ser de Racing. Y de Phoenix, no, no muero. De Racing, pero no. De chiquito me regaló un banderín de Rampla, un compañero de trabajo de Vigo, de mi padre, y de ahí, por el tema de los colores, el rojo y verde, quedé como hincha de Rampla. Y me mantengo hasta el día de hoy, pero tengo que ser franco, no voy al... A lo límite. No lo voy, a ver, simplemente... Exactamente. La pregunta 4 era, precisamente, ¿cuándo fue la última vez que fue una cancha, bueno, en este caso, a ver a Rampla? No, a Rampla, yo creo que no fui nunca. Lo veí, claro. Un hincha con tu mano. Un hincha muy exacto. Lo veía cuando jugaba con Racing, en el Parque Roberto, y además lo veíamos de garrón. Claro. Porque había una casa, Portacuavé, que daba al fondo, daba a la cancha. Claro. En esta hay un pedazo de tribuna que no existe porque hay una casa, debe ser esa casa. Y esa casa, nosotros, tenía un techo, íbamos al techo, éramos como 20, corríamos peligro que se desfondara, y veíamos a Racing y Rampla, Martínez, Racing tenía a Madruga, a Bernardico. Estoy hablando de la década del 60, muchachos. 65, 66. ¿Qué vínculo lo une a la selección uruguaya? Si es que lo une a algún tipo de... Bueno, sí, el vínculo que tenemos emocionalmente todos los uruguayos, con una representación emblemática del país en un área muy especial, que es el fútbol. Reconociendo que muchas veces se utiliza el fútbol con fines espurios. Pregunta número 6. ¿Qué le genera la figura de Bielsa? Expectativa, expectativa, esperanza. ¿Y la del economista Ignacio Alonso? Nada de eso. No. Nada de eso, pero honestamente yo no lo conozco al señor. Pero no me genera nada. No le genera esperanza. No me genera ni esperanza ni expectativa, pero no lo conozco, tengo que decir la verdad. Pregunta 8. ¿Cuál es su manifestación cultural preferida? Mi manifestación cultural preferida. En caso de que lo viera. Mi exteriorización o mi preferencia. No, yo como consumidor. Por ejemplo, el carnaval. Por ejemplo, el carnaval. No, 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 la lectura. La lectura. La lectura, la lectura. Pregunta 9. Con el carnaval no me llevo bien. Pregunta 9. ¿Qué le parece el carnaval montevideano? Bueno, está muy sesgado. Está muy sesgado políticamente. Es más, tan es ello así que siempre que una murga se refiere al doctor Gustavo Salle lo hace de forma denostativa. Este, y está muy sesgado hacia el frente amplio, vamos a decir la verdad, ¿no? El frente amplista en su 80%. Y no le parece que es natural, si se quiere, que las morgas sean más de izquierda que de derecha, de alguna manera. No, perdón. ¿De qué? ¿Frente amplista que de derecha? Pero, por supuesto. Le parece natural. No, vamos a aclarar primero. ¿Frente amplio no es izquierda? No, no, pero eso es otra pregunta. Hay un eje frente amplio, pero quizás está en la foto de Rubio. Pero, sí, le re, mala suerte. Escuchá, no tengo el contenido, es como la licitación. Lo tuteó. Algunas. Sí, pero se la dejo pasar por ahí. Perdóneme, algunas, otras saben el contenido. Bien, este, ¿en qué estado? No, el carnaval no es de izquierda, es frente amplista. Es cosa diferente, ¿no? Totalmente. Pero, ¿no le parece normal que sea frente amplista? No, que el carnaval en este momento sea frente amplista de ninguna manera. Porque ser frente amplista en este momento está del lado de las corporaciones, del megacapital. El megacapital. Por último, recomiéndeme un libro, una película, una serie y un bar. Bueno, el libro en este momento, yo diría que el libro de Salvucci, El Cerebro del Mundo, que describe los poderes de carácter internacional que están mandando sobre el planeta. Entre muchos. Hay muchísima literatura actualmente para leer, descriptiva de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo se llama cleptocorporatocracia. Película Barry Seale. Es la película de Tom Cruise, que detalla los hechos históricos del narcotráfico, la guerrilla de Nicaragua, el gobierno de Reagan, y de hecho, toda la mise en scène que vivimos a nivel mundial con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Cuando el narcotráfico tiene totalmente infiltrados los gobiernos del mundo. Bien, estamos en películas. ¿Nos falta serie y bar? ¿Nos falta qué? ¿Una serie y un bar? ¿Una serie de televisión? Si es que vea alguna. ¿Serie no estoy viendo? ¿No estoy viendo una serie? ¿Y algún bar para irse a tomar una? Acabo de tomar un cortado con un colega en Tassende. Ah, el Tassende. Que queda al lado de mi estudio. Muy bien. Pisa el tacho. Pisa el tacho, tú lo has dicho. Elegirse un siguiente sobre. Un siguiente sobre. Tiene uno con... No, voy a ir con Rubio para ver si... No, no, perdóneme. Gracias. Yo no puedo dejar de lado. ¿Eh? Pásenme que... A la colega, abogada, escribana. Fíjate con la colega. Hasta ahí somos colega. Senadora. Que pienso... Fue fundadora, como ustedes. Claro, porque tiene... En las bases. Claro, este... Y fue, perdón, fue secretaria de José Germán Alagujo. Ojo al gol, ¿eh? Curiosamente, el eje C le tocó, que es gestión del gobierno actual. Uh, eso sí. Le puedo pedir la foto número C1 para poderle poner algún tipo de marco, digamos, visual. Sí, ya lo vamos a poner. Tenemos que arrancar y para ponernos en clima le voy a pedir un audio disparador. Ahí tiene la foto de los cinco que van quedando dos y medio. El audio es de su última comparecencia en este mismo programa. Hace casi cuatro años, cuando todo era esperanza en lo que se venía, y usted dijo cosas como esta. El audio dos, por favor, adelante. Rogi. Ah, tiene que escuchar. El dos. Ahí va, ahí. Ahí lo tiene. El dos. No, pero no. En la coalición o en alguna cartera prefiero un cáncer cerebral. Ah, bien, bien, bien. Honesto. O metástasis óseas. Bien. No, no. No, estoy preparando, tengo preparada y está en mi estudio Ciudadela 1258, la denuncia penal contra la calle Pou y Heber por el memorándum de entendimiento, que es la continuación del contrato criminal ROUPM firmada por el Frente Amplio. Golpe de Estado Técnico. La anulación del Poder Judicial. Yo lo dije. Golpe de Estado Técnico. Este sistema que tenemos no es democrático, ni siquiera en lo formal. Antes era democrático en lo formal, que la votaron todos los representantes parlamentarios y todos los diputados y senadores de mi país. Y voy a ser muy claro, son golpistas. ¿Por qué? Y porque ratificaron el golpe de Estado. El estado de situación de guerra fratricida que vive nuestro país amerita las medidas prontas de seguridad. Amerita el ejército en la calle, la armada en la calle, la aeronáutica en la calle, los bomberos en la calle. No puede ser que tengamos dos homicidios por día. No puede ser que en los barrios periféricos las señoras, las amas de casa, te digan que se acostumbraron a los tiroteos. Yo el otro día pasé por 33 y me ve una tanqueta cascabel. ¿Qué hacía una tanqueta cascabel en un paraje de la Ruta 8? No tiene ningún sentido. Meté la tanqueta cascabel en la noche, en los barrios periféricos, a darle vida, darle tranquilidad. La tranquilidad de vivir sin narcotraficantes que se está encurtiendo a balazo. ¿Te das cuenta? Y si a vos te parece que el ejército sigue siendo torturador, que el ejército sigue siendo dictatorial, que el ejército es un peligro. Bueno, vamos a disolverlo. Y repartimos las armas al ejército entre todos los uruguayos. Pero algo tenemos que hacer. Ahí lo tenemos. Del 1 al 10, ¿cuán cercano se siente a estas afirmaciones cuatro años después? No, este viejo es un crabo. Este viejo es un crabo. Díganme quién es y si lo voto. Díganme quién es que lo voto de cabella. No me tuté. O sea que un 10. Más que un 10. Pero cuando dijo lo del ejército a la calle lo vi como que... Claro, ¿por qué? Pero te voy a contar por qué. No me tuté. ¿Qué problema que tenés? ¿Vas a ser viejo? Tanto problema que tenés... Mire que soy guapo acá y afuera. ¡Ay, no, no! ¡Qué guapo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es mentira pesada el invitado! ¿Me patoteó? No, no, me patoteó. No, claro. Me patoteó. Pero usted no entre, Salle. No, yo no voy a entrar. Me parece que es más de la etapa del pachecato que... Bueno, tuvo sus logros. Y podemos volver a ser... Escucha, ¿qué te iba a decir? Sí, no. No, te explico por qué. Aquí en estos mismos estudios... Está Eduardo. Eduardo Preve. Sí, claro. Que lo escuché contar todo el tema de Gonzalo Aguiar. Ajá. Ah, individuo peligroso que cuando estaba en vida, los que teníamos datos, estábamos callados porque teníamos miedo. Ajá. Como dijo bien Eduardo, no por nosotros, sino por nuestra familia, por nuestros nietos, en el caso mío, Eduardo por sus hijos. Pero ¿qué le agregué yo a Eduardo que no lo sabía? En una investigación que hice en Salto. Que Land Rover, con jaula, es decir, que no tienen techo, tienen barras, del ejército, custodiaban a Gonzalo Aguiar, junto con la policía y los guardaespaldas mexicanos, salvadoreños y colombianos, cuando iba a Salto a Boreal. Después tuvimos el episodio de Laguna del Sauce, avionetas que recibían nafta de avión de la Fuerza Aérea. Por eso, si la última reserva institucional para luchar contra el narcotráfico en el campo de batalla son las Fuerzas Armadas, pero la tenés con este nivel de penetración del narcotráfico, que es el mismo nivel de penetración que tiene en la institucionalidad política del país, tenés un problema muy grave. Entonces, primero tenés que ir a una purga, a una moralización de todas estas instituciones. Y ese es el problema grave que tiene el país. No es cuestión de tirar la tanqueta a Cascabel. No es cuestión de tirar la tanqueta, porque capaz que dentro de la tanqueta, porque además ustedes saben cuál es la filosofía que tiene... Le puedo pedir la foto C2, donde podemos ver una tanqueta a Cascabel, porque hay mucha gente que quiere saber... Y después la de Land Rover. No, de Land Rover, no. Pero ahí tiene una tanqueta a Cascabel. Claro, 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 claro. Ahora, una cosa importante, si vos mandaste una tanqueta de estas para darle tranquilidad a un barrio, esta tanqueta la precisamos también en la City, en la parte de bancos, que no se mete nada. Ah, pero por el 25 de mayo ahora con la... Va a estar complicado. Va a estar complicado. Que el Banco Central no investiga. No investiga. Que la Senaclav no investiga. Pregunta número dos, antes de que nos vengan a cerrar el programa. ¿Qué siente cuando las encuestas afirman que el manejo, de acuerdo a lo que piensa Juan Pueblo, de la pandemia fue el hito de la actual gestión? ¿Le da para pensar si esto fue el mayor hito o cómo habrá sido el resto? Bueno, a ver, el hito de este gobierno fue un genocidio. 15.214 muertos por encima del promedio histórico bianual de mortandad en el país a partir de la... Que no lo menciono por las dudas que no me cierran el canal. Entonces, el hito de este gobierno es un genocidio. Y un genocidio que responde a las directivas dadas por la élite cleptocrática del Foro de Davos. Con criminales como Kissinger. Con criminales como Bill Gates. Un saludo a Bill, que nos auspicia. Ojalá. Windows 11 presenta... Usted pedía el ingreso de las tanquetas Cascabel a los barrios para darle seguridad a las señoras. Había cuenta de los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Recién lo escuchábamos. Correcto. ¿Qué opinión le merece la gestión del gobierno en materia de seguridad? Bueno, el problema de la seguridad en el gobierno es que el gobierno es mafia. El gobierno es delincuencial. El gobierno tiene que estar preso. Martinelli, la calle Pou, Heber, cenaban con Gonzalo Aguiar. Iban al casamiento de Gonzalo Aguiar. Hubo políticos que le compraron autos baratos a Gonzalo Aguiar. Entonces, cuando... Se dieron pasaportes en forma ilegal. Ilegal. El pasaporte de Marcet fue ilegal, ¿eh? No se confundan. Lo que dijo Ojeda de que fue legal y que si no se lo daban ahí estaba la ilegalidad. Es un disparate. Es abogado como usted, Ojeda. Sí, sí, por supuesto, pero tiene motivaciones políticas. Entonces, fue un disparate. Es muy claro el código en cuanto que para representar a una persona, y sobre todo que está en el extranjero, tú tenés que tener una escritura de mandato. Si no cualquier cara de loco dice soy el abogado y por ser el abogado hago cualquier cosa con respecto a Marcet. ¿Quién cree que le hizo más daño al gobierno? ¿Azteciano, Marcet, Penadez o Heber? Yo creo que no está el que le hizo más daño, pero... Lo puede agregar. La calle POU, por supuesto. Miren, yo tuve una entrevista con la calle POU. Cuando se dio la situación de pandemia, y que con la situación de pandemia, atento a lo dispuesto en el contrato RO-UPM, podía rescindirlo sin consecuencias jurídico-patrimoniales. Lo dijo Luz también eso. Lo dijo Luz. Ahí fuimos con venir, fuimos con César Vega, y le dijimos, pero yo fui más gráfico. Si vos, le digo, rescindís este contrato, hay que levantarte un monumento al lado de Artigas. Claro, no le levantamos el monumento. Al otro día ratificó y profundizó los vicios que tiene este contrato criminal, coimero. ¿Qué rol cree que han jugado los diversos actores de la coalición más allá del Partido Nacional? Me refiero particularmente a los que tienen o tenían en su momento un caudal electoral respetable, caso del Partido Colorado y de Cabildo Vierta. Cómplices. Totalmente cómplices. Terrible. Pero además, con Cabildo abierto con un complemento, un agravante, que Manini Ríos se valió de la teoría jurídica del golpe de Estado Técnico para salvar su trasero. Y cuando tuvo a salvo su trasero, enterró a todos los uruguayos con el golpe de Estado Técnico a través de la LUC, que ratifica el golpe de Estado Técnico. Que lo ratificaron también los frenteamplistas y que lo apoyó el PIT-CNT al golpe de Estado Técnico. Todos golpistas. ¿El mejor ministro de este quinquenio? No hay. ¿El que está por venir? No hay, claro, no existe. Defíname la reforma de seguridad social de este gobierno en tres palabras. Una reforma hecha... Por los tres palabras, una reforma hecha. No, no. Déjeme entonces. Reforma de Megarricos, al servicio de Megarricos. Romina Celeste. ¿Es una molestia para el sistema? No. ¿Piensa que Luis volverá a ser presidente en 2025? Mejor dicho, en 2029. Pasa que yo no veo la hora. No pasa nada. No pasa nada. No. ¿Qué le pareció el discurso de Robert Silva en ocasión del sepelio de Peña? No lo escuché. Ay, no lo escuché. Se lo presto. Préstémelo. Sé que tuvo muchas críticas, pero no lo escuché y por lo tanto no estoy en condiciones de emitir juicio al respecto. Le pido que seleccione el tercero de los seis. Vamos a abrir todo. No, no sé si va a dar para todo. No, espere un poquito. No te da tanto tiempo. Puedes decir... Vamos a ver. A ver si este es por política también. Basta Guzmán. Basta Guzmán. Ahí lo tiene. Qué lindo hombre, ¿eh? Si tuviera más movimiento en su cuerpo, capaz que lo bote y todo. Bueno. Le tocó el eje varieté. Si quiere, saca el de frente amplio. Ahí le preguntan de todo. El eje de frente amplio lo saca y lo pone abajo de la mesa. No van a echar. Le pido la foto F1. Nada, es como para vestir nomás, porque es una foto suya con Sartori. Parece que está en culo y calzón ahí. Sí, en las detecciones antes. La pregunta número uno. Subí al camionete. ¿Quién le cae mejor? Graciela Bianchi, Sebastián da Silva o César Vega. Piensa si tiene que rescatar a uno de un naufragio. Y tiene en su tabla espacio para uno nomás. Ahí tiene. Mire que parecen amigos de toda la vida. ¿Qué hombres? El plan de todos. Lo convenció casi ahí, ¿eh? Sí, sí. Lo tenía convencido. Sí, sí. Le quiero decir que Juan Sartori en las elecciones anteriores era un individuo simpático, un recién llegado. Mi posición, no habíamos tenido genocidio pandémico. Ajá. Conste. Era otro Uruguay. Era otro Uruguay, exactamente. Era la primera vez que estaba en el proceso electoral. O sea, tampoco había tenido este discurso tan imputativo contra la clase política. Pero me fui de la pregunta que me había hecho. La pregunta es, ¿quién le cae mejor? ¿Graciela Bianchi, Sebastián da Silva o César Vega? Con César Vega tenemos una relación muy especial. Amor y odio. Exacto. Idos y vueltos. Los últimos audios, no se los voy a pasar, pero fueron terribles. No, pásamelo. Fueron terribles porque la posición de él con respecto a Sebastián Cal, está. Cerra y vamos. Este, con Graciela Bianchi tuvimos un ida y vuelta. Un esgrimaje. Este, y ella se manifestó antiagendista. Después en la práctica no lo es. Es decir que también es una relación rara. Y con Sebastián da Silva nos cruzamos en la expo activa de Soriano y en una charla que fue cordial, digamos así. Muy bien. Un corolario de la primera pregunta. ¿Cree que la imagen de César Vega con las señoras que se ponían cucharas en el rostro afectó la credibilidad de quienes criticaban el manejo? Sí, terriblemente. Fue nefasto. Terriblemente fue nefasto. Fue un desastre. Porque además llevó gente que no estaba vacunada. Desastre. Desastre. Se le pegaban porque estaban medio sucias. No sé, no puedo decir el por qué, pero desde el punto de vista de la causa, de la lucha contra las inoculaciones ilegales, fue nefasto. Estamos en un récord de gente conectada. Es un éxito esto. ¿Qué opinión le mereció el pasaje sin escalas de la fiscal Gabriela Fossati hacia las filas del partido liderado por el presidente, al que investigó por un posible caso de corrupción? No, no investigó. Bueno, fiscalió. Fiscalió. Le hizo una entrevista a Cholula. Bueno. Sea tan duro, Gustavo. ¿Eh? No sea tan duro. No, le hizo una entrevista a Cholula. Un poco fuerte, Cristian. Bueno, prueba... Hay que guardar las formas. Ah, no, sí, yo las guardo. Prueba, yo diría, el nivel nefasto que ha traído para el sistema de administración de justicia el golpe de Estado técnico que dio el Frente Amplio con apoyo de todos los partidos y del sindicato del PIT-CNT. ¿Qué opinión? ¿Prefiere un cáncer cerebral con metástasis ósea a integrarse a un eventual gobierno encabellado por Delgado, por Orcio, por Cose? Correcto. Lo ratifico en todos sus términos y les digo que sé lo que es un cáncer cerebral porque mi hermano murió con un cáncer que comenzó en el riñón pero terminó en el cerebro. Usted quemó su título de abogado. ¿Dejó de pagar la caja a partir de ese momento? Pagué rigurosamente la caja. Gracias a ello tengo una jubilación de 84.000 pesos por mes que la cobra directamente mi señora. Porque le maneja la plata a su señora. Es sabia la señora. Claro. ¿Sabes el guapo con todos los fleptodones? ¿Te gozo con la señora? Y la señora trae la guita. Imagínense lo que sería con la plata. Bueno, sí. Fue ese el motivo. Como yo tenía ingresos que eran muy irregulares, un mes tenía para pagar las deudas, otro mes no. Entonces me atrasaba, me generaba intereses. Dijo no, no. A mí me gusta la regularidad en el pago. Muy bien. Pero me habías preguntado algo al respecto. Lo de la caja de profesionales. ¿La señora lo vota? No, pago, pago, pago rigurosamente. ¿Su señora lo vota? Claro. No, mi señora tiene una función. SIA. Controlarla. SIA, KGB. No, no con respecto a mí. O mejor dicho, además con respecto a mí, todo lo que es las redes, lo que dice este, lo que dice el otro, tal te atacó, tal no te atacó, te pusieron esto en el Facebook, bloquea, lleva, trae. Espectacular. Es como su CM. Exactamente. Community Manager. Espectacular. ¿Qué sintió cuando supo que se había muerto el magnate Jacob Rothschild? Uno de los que aparecen en aquel recordado audio que decía, el audio número 3, más o menos así. Escucha. Roxy. Rockefeller. Blackfein. Goldbeach. Barbour. Póngaselo de vuelta porque estamos... Porque está allá que se me... No, tranquilo, tranquilo. La motricidad no es... No, no, no. No, todo el mundo se equivoca con esto. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Vamos arriba. Ahora sí, póngaselo de vuelta. Roxy. Rockefeller. Blackfein. Goldsmith. Barbour. Ahí los tiene. Se murió Rothschild. Murió un criminal. ¿Qué sentís vos cuando muere un criminal de niños? Un criminal de la humanidad. Un genocida. ¿Qué sentís? Bueno, se fue uno. Chao. Eso es lo que siento yo. Se fue uno. Faltan todos los demás. Saludos a la familia Rothschild. Saludos. Si no se escucha. Si tuviera la oportunidad de eliminar un edificio de Montevideo, borrando también todo recuerdo de su existencia, ¿por cuál se inclinaría? ¿Con su gente adentro? No, 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 no hay que lamentar víctimas. No hay que lamentar víctimas. Cualquiera de los edificios... Elimina el edificio y nunca existió en nuestra historia. Nadie se acuerda que ese edificio existió. Ah, no, al contrario, porque si es borrar la historia... No, usted quiere que se elimine, pero no... Pero no, que se elimine para resaltar lo negativo que fue. Ajá. ¿Verdad? Y cualquiera de los edificios emblemáticos de las torturas del terrorismo de Estado. Como por ejemplo el de Punta Gorda, que se llamaba Carlos... El... El... El infierno chico. El... Ay, no sé cuánto, 13, o Carlos... 300 Carlos. 300 Carlos. Que pasó cuando camino por la Rambla, pasó por ahí cada vez que pasó por ahí, por supuesto, hondo dolor. ¿Cuánto le dura la batería al megáfono? Y tal vez unas 3, 4 horas intensas. 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 ¿Adolf Hitler o Rockefeller? Ay. No, ahora... ¿Para matarlos? No, no. Yo sé la pregunta. ¿Por quién se... Depende para qué. Claro, por eso te digo, para ejecutarlo primero, para, no sé... Un fútbol 5. Dos criminales. No se me ocurre. Además, uno financiando al otro, ¿no? Que quede claro. Que quede claro. Uno financiando al otro. Si ahora termina la nota, se abre la puerta, ingresa... Sería un milagro, ¿no? Ingresa por la misma el propio Luis Alberto Alejandro Aparicio a la Casa de Poder. Me muero acá. Me acabo de cruzar con él. Entraba en la camioneta. Yo tengo mi escritorio frente a la Casa de Gobierno. De hecho, cuando paso todos los porteros, la policía, me saludo, ahí me fui a hablar con ellos. No llegó a la calle en el momento que yo estaba en el garaje de la Casa de Gobierno, de casualidad. Pero pasó en la camioneta. Y cuando pasó en la camioneta, miró para el estudio mío. Y yo estaba saliendo. ¿Y usted qué hizo? Nada. Nada, nada. ¿Y si se lo cruzara ahora? Y yo esperaría la actitud de él, ¿no? Porque aquí quien ha sido imputativo, acusatorio con respecto a la figura, he sido yo con respecto a él. Si me saluda, lo saludo. Si me niega el saludo, lo comprendo. Lo comprendo. Muy bien. Por último, de este bloque 3, ¿en qué circunstancias le gustaría morir? Cualquier circunstancia que no haya determinado una ancianidad indigna. Por ejemplo, en pleno control de sus efínteres. Total y absolutamente. Sin duda. Pero no quiero llegar a una ancianidad indigna que cause molestias, que represente que no pueda autovalerme. Yo tengo un pacto. Yo tengo un pacto. Yo dije lo siguiente en mi barra de voleibol cuando era joven. Qué lindo. Qué lindo la juventud. Allá por el 88. Firmo en 66. Ah, pero... Ya pasaron. Ya estoy de regalo unos cuantos meses. Un mes estoy dando. Acuérdate los descuentos. Exacto. Exacto. Y ¿sabes una cosa? Te lo digo nuevamente. Lo dejo a tu tiempo que... Sí. Ya, ya. Tú la dices. Son los mismos códigos. La di por perdido. La dices por perdido. Escucha. Ratifico. Si a mí me dicen Salles, se tiene que ir hasta... De la tarde o de lo contrario. Mañana, mañana, usted no es un individuo autovalido. Se hace arriba. No tiene conciencia de su existir. Ah, te firmo y me voy hoy. Muy bien. Le pido que seleccione otro de los... Tenemos a... El hombre con obesidad de color verde. No tocó Frente Ampli, increíblemente. Se estará preguntando qué tocó. ¿Qué tocó? Tocó sus primeros años. El Salle joven. Ah, qué lindo. Le voy a pedir una foto suya un poquito más joven. La foto A1. Qué lindo. Usted, como usted bien dijo, se crió en Sallago, en una zona que ha sido prácticamente devastada por la obra del ferrocarril central con calles cortadas hace meses para la construcción de un viaducto nefasto. ¿Sensaciones? ¿Qué centro le tiró a gusto? Horas. Horas hablando. El contrato ahí estoy en CX36. Qué linda que es la juventud. Con un traba cuello. Muy bueno. Qué lindo un traba... Ah, ahora está con trabas de otra zona. No, no, no. Yo te levanté el centro. Sí, claro. No, pero ahí es un traba cuello. El traba cuello y ahora dice, ¿me toca? No, no, espérez, señorita. Adelante. Bueno, ya lo caractericé. El contrato más nefasto de la historia del Uruguay. El contrato que además nos impone un modelo narcoforestal que lleva al país, a la fosa oceánica como está el Titanic. Un desastre. Como el Titanic, pero real. Pero real. Exacto, exacto. El otro día venía de Durano, de Paso de los Toros, vine de Artigas y veía toda esa brutal masa de dinero puesta al servicio de un banquero corruptor, coimero. Y decía, ¿cómo hay gente que puede avalar con su voto esta entrega de la patria? No entiendo. Qué lindo. ¿Cómo transcurrió su infancia? Bueno, feliz, con matices como toda existencia humana. En Sayago, con una barra de amigos, otro mundo diferente, no estaba la tecnología digital, se jugaba la pelota en la calle, se subía a los árboles y decíamos, cada uno tenía su lugar y a ese lugar se le decía mina, pero no mina por la parte femenina, sino mina por el yacimiento. Jugar a los ladrón y policía, festejar las navidades y el fin de año, todos los vecinos juntos, se iba por la casa de los vecinos tomando, festejando, muy lindo. Hasta que irrumpió el tema, yo diría que el escenario de la guerra fría en el Uruguay. Usted, a propósito de eso, en 1973 tenía 15 años, ¿cómo recuerda aquellos momentos de, digamos, el comienzo de la dictadura? Aciagos, 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 de dolor, de impotencia, de sufrimiento. Yo tenía un hermano mayor que corría mucho más riesgos que yo, por suerte no cayó detenido nunca, felizmente, pero sí cayó gente detenida. Yo iba a una parroquia, aun cuando era ateo, siempre fui ateo, de niño fui ateo, iba a una parroquia donde había un cura de la teología de la liberación y allí cayeron presos, compañeros de sexo masculino y compañeras del liceo y sé que fueron torturados y por lo tanto apretados, con miedo, con terror. Cuando se sentía, por ejemplo, el... comunicado número 511 a la población. Y ahí vos empezabas a ver a quién iban a buscar, porque se iba a buscar gente inocente, que no tenía nada que ver con la lucha armada. ¿Te das cuenta? Entonces había un terror, eso te puedo decir, sensación de terror. Del 1 al 10, ¿cuánto trabajo cree que le dio usted a sus padres? Como mucho, uno. O sea, no le dio trabajo. No, era un tipo responsable. Mirá, te cuento, un día, en preparatorio, me levanté a estudiar a las 4 de la mañana. Se levantó mi padre y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿Sabes lo que me dijo Gustavo? La carrera es larga. Administrá bien las energías. Entonces, esto en preparatorio es demasiado. Anda a dormir. Muy bien, el padre, muy bien. En aquellos años, en los años 70, ya con la dictadura instalada, era más común que ahora toparse con una tanqueta cascabel. ¿Se sentía más seguro? No, no. Nosotros, yo por mi ideología, yo tenía terror. Además, hacían abuso. Hacían abuso. Provocaban. Provocaban. Yo recuerdo que una vez subí al ómnibus con mi esposa actual. ¿Verdad? Que es muy bonita, pero de joven era... Más bonita. Muy bonita también. Muy bonita también. Tengo referencia. Ahí está. ¡No se ha atrevido! ¿Cómo tiene atrevido? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Está bien, está bien. La verdad es así. Y bueno, iban tipos de la escuela militar, ¿viste? Y yo sentía comentarios respecto a la estética de... Comentarios medio en voz alta como para provocarme, para saltar, ¿no? Claro. Obviamente no salté. Y claro, por algo está acá. ¿Eh? Por algo está acá. Por algo está acá, exactamente. ¿En qué momento supo que quería ser abogado? Hubo con cinco o seis años. Chiquito nomás. Primero bombero. Ah. Y me lloro a los cuatro, pero a los cinco o seis... Abogado penalista, además, ¿eh? ¿Recuerda qué votó en el plebiscito del ochenta o como Pedro no lo recuerda? No, no. A ver, recuérdeme, el plebiscito del ochenta es contra la reforma promovida por los militares. La constitución militarista. Exacto. En contra, por supuesto. ¿Y recuerda qué lista votó en el ochenta y cuatro o como Coye no lo recuerda? No, lo recuerdo. Yo tenía amistad con Batalla. Porque Batalla iba a la fiscalía, porque Batalla fue el abogado de Sendik. Ajá. Y iba a la fiscalía. Yo era funcionario de la fiscalía. Y entonces charlaba mucho. Esa era la fiscalía de Langón. Langón era un tipo muy especial. Era muy abierto a hablar con los abogados de izquierda. Ahí iba Uruguay Tourné del Partido Nacional, Milton Machado Omega, abogado de Wilson Ferreira del Dunate. Iba Bolívar Baliñas del Partido Comunista. Y todos quedaban a charlar horas con Miguel Langón. Bueno, conocí ahí a Batalla. Tenía un Volkswagen blanco, 1600. Y yo llevaba y traía el expediente grande de Sendik. Y tenía una amistad con Batalla. Voté a Batalla. ¿Recuerda cuál fue el mejor y el peor día de su vida en esos primeros veinte años de la misma? O sea, en su juventud. Y tiene que recordar un momento feliz, un momento terrible. La muerte de un ser querido. O sea, la muerte de un ser querido. Una derrota de Rampla. No, no. La muerte de un ser querido aconteció en el 2005, que fue devastadora. Que fue la muerte de mi hermano. Mi hermano ofició como un referente. Papá trabajaba mucho. Y por el hecho de que mi hermano tenía siete años mayor que yo, pero era muy buen hermano mayor. Al punto tal que él, siendo estudiante de odontología, iba a los congresos. Él tendría unos veinte años. Y me llevaba. Yo iba a los congresos de odontología con trece años. Así que, tan atrás, no recuerdo un hecho tan traumático como el que aconteció en el 2005. Muy bien. Le quedan dos. Le digo, uno es Frente Amplio y la otra elección es 20-24. Ah, me gusta para el 20-24. Bueno, a ver. A ver, está sacando este, este sobre. Este es un Rockefeller, por si se quiere llevar la Ruth para su casa. Sí, señor. Y le tocó, en efecto, tengo a Díaz que no me deja mentir. Le llamo a Cristalino y salió Elecciones 20-24. ¿A qué aspiras? Tenemos cuatro minutos. ¿De acuerdo? Arriba. Así que vamos a acelerar. Arriba. Le pido la foto, uno para darle un, digamos, un, digamos, marco. Un contexto. Un contexto gráfico. Porque hay candidatos, algunos que se estiran y otros que no. ¿Qué sentimiento le genera el hecho de saber que de acá a unos 230 días vamos a tener a un nuevo presidente o a una nueva presidenta electo o electa, respectivamente? Ninguna expectativa porque cualquiera de las dos coaliciones que tienen posibilidad de ser gobierno son golpistas, agendistas, corruptos, vendepatria y podría seguir agregando adjetivaciones. ¿No pensó en ser candidato por el Partido Colorado teniendo en cuenta que sus chances de ganar serían enormes, dado que se presenta cualquiera? Bueno, ese es un cálculo a mi juicio equivocado, pero no sería candidato del Partido Colorado porque es un partido agendista, mazónico, mazónicos son todos, así que no. ¿Le parece bien que nuestro ciclo electoral sea tan largo o preferiría la vieja costumbre de liquidar todo en un día? ¿Ciclo electoral? Claro, pensamos en junio con la interna, en octubre primera vuelta, en cosas de la municipalidad. Hay una cosa que es muy clara, sí, se está en permanente campaña y por lo tanto los partidos, las dos coaliciones permanentemente mintiendo y prometiendo lo que no van a cumplir. ¿Qué piensa de las encuestadoras? ¿Responden a intereses políticos o simplemente hacen su trabajo de la manera más digna posible? No, no, responden a intereses políticos o económicos, son empresas. ¿De dónde sacan el dinero los candidatos que pese a no tener gran apoyo electoral han tapillado medianeras de edificios con gigantografías con su imagen? Del narcotráfico. Acá yo le iba a preguntar ejemplos, pero lo borro, porque lo voy a proteger. ¿Qué le sugiere la imagen de Delgado yendo de cuerpo en sus carteles? ¿Le pido la foto número E2? ¿En sus carteles? Claro, pónganme la foto E2, donde vemos a Delgado en pleno control de los efínteres. Sí, está, está, están en las palestras. Están en las palestras. El asesor de campaña lo mató. ¿Usted piensa que sí? Ah, lo mató. A ver, Delgado, como candidato, mata al Partido Nacional. Es impresentable. Pero con respeto lo estás planteando, ¿no? Absoluto, yo siempre soy un tipo que es respetuoso. Adelante. Quisiera saber si puedo hacer una consulta. Delgado lo mata, fantástico, podemos estar de acuerdo. ¿Hay otra persona que no sea Luis en este momento que haga que el Partido Nacional...? El Partido Nacional no lo levanta nadie. No lo levanta, ah, está. Pero cuidado, que desde mi perspectiva, tampoco al Frente Amplio. Claro. Hábleme de la lista 18.010 de identidad soberana, que lo proclama como presidente usted mismo. Y le pido la foto E3, que es la siguiente, ahí vemos a Delgado yendo de cuerpo. A Delgado lo pusieron en el water. Sí, está cagando. Es increíble. Ahí lo tiene. Doctor Gustavo, se hace al pueblo Gira Nacional marzo 25-26, o sea, es para el año que viene. Salto y está en la lista 18.010 y usted con el megáfono. Hábleme un poco de ese movimiento. Bueno, esta es una foto emblemática, porque el megáfono fue una herramienta, una herramienta de lucha, de combate contra la corrupción. Esta fuerza política es la que se presenta el 25 de agosto y enfrenta cara a cara a la casta política. Identidad soberana se autodefine como, dos puntos, cito textual, republicanos, soberanistas, antiagenda 2030, reaccionarios, artiguistas, referencia ética y en defensa de la constitución y de la patria. Sacando el tema del republicanismo, ¿no cree que tienen acaso demasiados puntos en común con el alicaído Cabildo Abierto? Cabildo Abierto es agendista, golpista, está al servicio de la élite internacional, es militarista, es corrupto, traiciona a la patria. No sé qué punto de contacto tengo, pero es como que me diga, ¿tiene algún punto de contacto con el anormal, débil mental, degenerado, entreguista de mi ley? No, ninguno. Para algunos pensarán que el único punto de contacto es que me endilgan algún problema de carácter psíquico. ¿Tiene perros? Tres. ¿Vivos? Sí, porque... ¿Usted habla con los perros también? Sí, son el mismo perro que se... Bueno, a ver, yo le hablo a los perros, como le hablan todos los dueños, ¿verdad? Bueno, que no entiendan, hay cosas que entienden, ¿verdad? Pero es la entonación. Por la entonación, exactamente. Y usted le dice vení, y le dice el elefante y el perro viene. Claro, además si estás acostumbrado a decir a comer, a comer, a comer, el perro, por el famoso reflejo condicionado de Pavlov, que además era miembro del Tavistock, cuidado, ojo. Ojo con el Tavistock. La última, y nos vamos. Nos vamos. ¿Quién cree, si su vida dependiera de eso, la vida de sus seres queridos, de sus nietos, dependiera de que usted acertara quién va a ser el próximo presidente o presidenta de todos los dueños? Qué pregunta, qué pregunta le dice. Es una pregunta muy profunda. ¿Qué nombre le dice? ¿Cuál es el nombre que se le viene a la mente? Gustavo Salles, dice ahora. No, 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 porque está en juego, no. La pregunta está muy bien. ¿Quiere a la familia? Es una pregunta más comprometedora. Claro, como todas. Bueno, pero esta pone en riesgo la vida de mis nietos, que es lo que más quiero. Orsi, Orsi, sí. Se la jugó. Y con eso nos vamos antes de que lo definan. Nos vamos. Antes de que definan Orsi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Córtenme el micrófono. Gustavo. Córtenme el micrófono. Le doy la mano, porque la verdad... Un gustazo. La rompió, la rompió, la rompió. No se vayan, porque ya música en vivo de la mano de Mariano Martínez. ¿Sabe quién es? El esposo de Valeria Lynch. Ah, pero es Mariano Martínez de Mariano Martínez. No, no es el que baila loco en TikTok. Este es uno un poco más digno. No es el que soy. No, no es el que baila loco en TikTok. Bueno, nos vamos. Muchas gracias.